hola amigotitos soy gamer xd y estamos haciendo un nuevo video para el canal de esta vez estamos con minecraft en un mapa de parkour y estamos con Tessa, saluda Tessa y pues bueno comencemos a ver, Tessa no sabe jugar mucho al parkour así que no te dije, ya murió hola Tessa, vamonos la ultima vez he sido para el cine pero, es que no, vamos voy avanzando no coño no sabia vamos fui condenabuena, vamos salto, salto, no coño salto, salto salto, vamos salto salto, 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 salto p***, no vamos, no te, salto, salto, salto vamos salto, 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 salto nueve nueve soy un chuchero salto c*** 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 vamos a ver, saltando despacito No, no, ya puedo cortar esa parte Lo voy a escuchar el Ander que está suscribiendo mi canal Paz para Ander Y si también me ayudaré No sabes corazón El Ander también te ha suscríbete mi canal No, Juan, ¿en serio? ¡Vamos! Ay, ¿por qué me mueres tan rápido? Parezco ángelo ¿Cómo? Así de salta tu corazón ¡Ay, casito! ¡Chin! ¡Mueve! ¡Concha tu madre! Me jodas con esta mamada Salto Salto Salto, vamos Llega está al final fea ¿Ya está rosado? Como me caiga Como me caiga, hijo ¡No! Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos ¿Qué? ¿What the fuck? Salto ¡Ay! Paso, 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 paso Vamos, Tessa Vamos, Tessa Vamos viendo, Tessa Estratégicamente como salta ¡Ay, chico! Cayó, Tessa, al vacío Muriéndote, Tessa ¿Qué pasa? Sí, salvo que te la arme ¡Puta! Venga ¡Casi! Tessa, 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 tessa No sé qué es lo que había subido Tessa Tessa Vamos a los flash ¡Puta! ¡A few moments later! ¡Gracias! ¿Vamos? ¿Qué onda rosada? ¡Vamos! ¿Qué ves? ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora Última solito Voy a tomar carrera ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ya se me mató! ¡Chis madre! ¡Bien! ¿Se puede? Ya estamos. ¡Raza! ¡Raza! ¡Pero ahí no se puede llegar! ¡Raza! ¡Coño! Vamos a intentarlo de otra manera. ¡CSi! ¡Si! 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 ¡Coño! ¡Cojones de gato! ¡Cojones de gato! ¡Cojones de gato! ¡Madre! ¡Ey! ¡Casi! ¡Coño! ¡Coño! ¡La cague! ¡Puta madre! Regresa al inicio, Feo Qué pena, Feo Pero esto puedo bajarte ¡Chis, machete! Pasa atrás, Feo, tienes que tomar impulso, ven Tras, se retrocede ¡Al fin! Ahora... ¡Chin! Ves, cuerpo de ba... Vámonos ¡Ping! ¡Pam! ¡Vamooos! Llegamos de nuevo ¡A los flash, Feijo! ¡A los flash, Feijo! ¡Vamooos! ¡Llegué! ¡Vamooos! 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 ¡Nivel 2 de 2! ¿Y ahora esto cómo es? ¡Oh, verga! ¿Cómo tengo que subir? ¿Cómo tengo que subir? ¿Cómo tengo que subir? ¿Cómo tengo que subir? ¡Ah! Creo que por el bambú ¿No? ¿Por el bambú no? ¿Cómo se subió? ¡Ah! 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 Al subir ahí, no creo! ¡Ah! Acá y ahora, de aquí, no creo ni cagando que se pueda llegar allá ¡Ah! ¿Cómo se hace? ¡Joder de coño! ¿Cómo está? ¡Cómo me caiga! ¡Hijo! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? que no se puede, hijo en este salto de aquí para allá no llego ni cagando ni cagando que tenemos que imaginar con fe, con fe, con fe todo se puede vamos ah, que hijo de su mamá que hijo de su mamá, como voy a poner esto vamos y ahora esta mierda no coño 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 cojones de grato muchas salto pocoño ve yo como vivo acá si puedo ir por acá jajaja vamos por acá lentamente y ahora aquí tenemos una corrida y ahí vamos y ahora acá nos agachamos salto no 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 coño estamos juntos vamos juntos vamos juntos vamos 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 hasta que puedes ya ve No sé, avanza. A ver. Sí, nomás, porque somos unos cracks. ¡No! ¿Pero cómo me voy a caer ahí? Vamos por acá. Recto. Recto. Vamos a saltar así. Vamos a una corrida para saltar acá. Quiero saltarnos de acá. Y ahora de acá, ¿dónde? Así seguimos. Sí, nos metemos un salto. ¿Dónde está el parkour? Pasando. Vamos. ¿Dónde está? ¿Por dónde está este? ¡Ey! ¡Ey, idiota! Me regresa el inicio. ¡Coño! ¡Ay, gato! ¡No! Debería no estoy haciendo así parkour con mi prima para ver cómo muere ella. Un mío otra vez. Y, bueno, apoyen, apoyen con su like para ver si le hacemos serie de estos videos. Para ver si le hacemos serie. De parkour. ¡Uy! Con el parour. Ahí se ve como te zamoría. ¡Puta! ¡Vamos! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pita! ¡Uy! ¡Pase! ¡Pase! ¡Buena, buena! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí, pita! ¡Sí, morir! ¡Sí, pita! Bueno, que se van a... Así. ¡Vamos! 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 ¡Ya llegamos, llegamos! ¡Vamos! 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 ¡Dos de tres, dos, tres! A ver, vamos un saltito acá. ¡Vamos! No es tan complicado para así decirlo. Vamos, que ir real. ¡Vamos! Vamos Mierda Vamos Soy yo Vamos Por favor Perdón por el corte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Jejeje Vamos a verla desde acá a ver cómo va ¿Dónde está? ¿Murió? Ahí está, viste A ver dónde regeneran Ahí está, se cayó Jejeje Don't see Don't see Vamos por acá ¿Qué te pasa? Ah, sí Creo que soy muy boludo y no muero La tele, la tele La tele A ver Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ay A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, no sabía Vamos a subir. Vamos a subir. Seguimos, seguimos. Por acá. Cada vez se van a poner más tranca los saltos. Vamos a tomar un impulso. ¡Verga! No se puede. Voy a poner... Parcursito... Este es el más facilito. ¡Me cago en la... ¡Jolín! ¡Ay, suave! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.